Muy buenas chicos, sean bienvenidos a un capítulo más de Tomb Raider Llevamos bastantes capítulos, ya estamos por terminar lo que es la historia de Tomb Raider Espero les esté gustando, soy Vir y vamos a continuar con esta historia No antes sin empezar con una frasecita muy bonita O un sonido que a lo mejor estarán escuchando próximamente algunos de mis videos Sus retrasados mentales no podrían ni conquistar un retrete Así que vámonos Vámonos Esta isla es mucho más de lo que esperaba Los habitantes están completamente locos Y esos pobres desgraciados de la Endurance, menuda tragedia Pero es parte del drama No solo es el hecho de estar en la mítica tierra de Yamatai Son los naufragios y esta especie de secta Hay material para al menos dos documentales Puede que incluso para una serie Madre mía Este lugar va a despertar la imaginación del mundo entero Y yo voy a estar en mitad del todo Me siento aliviado Me había jugado todo a esta carta Ahora debo tener mucho cuidado La situación puede descontrolarse en cualquier momento Cuando me gane la confianza de Matías Podrá ver que ambos saldremos ganando si cooperamos Pienso que ni él mismo cree en las cosas que les cuenta a estos hombres Están confundidos y perdidos Yo los ayudaré a regresar a la civilización Los patrocinadores se pelearán por nosotros Es una historia increíble Sí, es un maldito loco Confirmado, nos quiere entregar el hijo de puta Es un cabrón, la verdad Pero bueno ¿Qué se podía esperar de alguien que les quiere la fama antes que cuidar a otras personas? ¿Quién dejó a su esposa? Por lo mismo ¿Qué puedo pedirle? Nada Ah, mierda Ah, madre Se cayeron Por acá voy a regresar lo más seguro Vale Dios Dios Es que no tienes otra cosa que hacer La edad que está te guinando por los putos tubos Bien muerto Bien muerto Gracias Gracias Vamos Sí, vamos subiendo Si no quería llamar la atención Ya la llamé Come on, vamos 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 La llamó Excelente 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 Pensé que había otra salida de aquel lado, chicos. Pero no, 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 muy equivocado estaba. Le quito la escalera. ¿Qué? Cuando había brincado, pues me di cuenta de que no era así. No, no, no. No, no es por ahí. Parecería que es por ahí, pero no es por ahí. Entonces... Esto está bien pinche raro. Podría hacerlo otra vez, a ver. Ah, sí, sí era por ahí. Entonces, ¿por qué no se agarró hace rato? Este era para derribar aviones y el otro era para derribar barcos o algo así. Vale, vamos. Estoy en la cima del mundo, Jerónimo. No. 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 Vale. Vale, vamos. . No había más que eso. Ok. Esta agua debe ser de la lluvia, así que... Hola. Me cago en suerte mi hermana. Qué horror. Debe ser por aquí. Vale. Debe haber alguna forma de llegar a ese lado. ¿Cómo? Todavía no lo sé, pero lo sabremos muy pronto. No. Hmm. ¿Has oído eso? Voy a ver qué pasa. Me ha dado. Ayuda. Es que una vez que ya te cogen, pues no. No. ¿Cómo me puede pasar lo mismo por segunda vez? No. 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 No lo vuelvas a hacer. Vamos a borrar aquí. Arco de competencia. Compuesta de arco de competición Pues vale Si me dan un mejor arco, pues vale Ay, papá, flecha explosiva Perfecto Arco de competición Muy bien Espera, espera Aquí hay algo Poco después de descubrir la tumba, llegaron los Oni Primero se apagaron las luces Luego se escucharon gritos ¿Eran suyos o nuestros? Ese horrible sonido todavía resuena en mi cabeza Llevaban armaduras de mis antepasados Nos clavaron sus viejas espadas Disparos, gritos, sangre No hemos podido detenerlos Se hizo el caos Luego llegó el silencio Y desaparecieron Dios, ¿por qué se fueron? ¿Por qué no nos mataron a todos? Ahora el capitán Osaka está al mando Vamos a abandonar la base Pero no la isla Nos dirigimos al monasterio Es nuestra única opción Tenemos que seguir a los Oni Si no podemos controlar la estrella Debemos destruirla Pero ahora sé Que moriremos todos Lol ¿Qué con primera duda, duda? ¿Qué será la estrella, chicos? ¿Qué creen que sea la estrella? Yo la verdad ni tengo idea De qué sea una estrella Hay bastantes soldados muertos Bastante por no decir demasiado La tumba estará en los nubeles Ahí es donde tengo que ir Ya va a caer Voy por el buen camino Solo me necesito un trato Me viene a hacer bajar el sensor Con más fuerza No No Comprimos esa puerta Demasiado soldado Mando a agente Stop Trinity está preocupada Stop La adquisición del Star Phenomenon Es inaceptable Stop Es fundamental Sabotear la operación del eje Stop Bueno, ustedes, misterio Si había otra persona O un grupo interesado en la isla Ahora no tengo tiempo Para sufrir esto Hmm Hmm Otra modificación Para un mejor arco O un mejor arma Bien Mientras sean buenos Adelante Mientras no sirva Mejor Solo tengo que soltar Tres más Y el ascensor se caiga Tre VIA Tres más Tres más Tres más Tres más Tres más Tres más Teles más Tengo que salir de aquí a balazos Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vale, veamos que pasa cuando lo bajen Tengo que salir de aquí Vamos 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 Otra debe estar aquí Vamos 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 Ya vi que pedo No aguanten Vamos 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 Bien Tenemos el poder. ¿Cuál es la base de suministro? Oh, eso creo. Pequeños traviesos. Pensaron que me lo esconderían, ¿no? Pues no. ¿No puedo entrar por ahí? Por acá sí. Mapa. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Vale. Puta, se me quedaron atrás. Vale, madre. Vamos para allá. Sí, porque una vez que salgamos de esta madre no voy a regresar. ¡Hasta la próxima! ¡SUSCRÍBETE! ¡Suscríbete! Que se me hace que por ahí vamos a salir, por eso tengo la duda Ahí estamos, a ver Bueno, déjalo, vamos Si no, pues luego vengo por ella Estoy dando demasiadas vueltas No se veía esto Ah, eran los que me hacían falta Interesante Pero había otra de allá Bueno A ver No se veía No se veía Y aquí empiezan los problemas. Mierda, parece un Oni. Lo, un tío de Amoray se mató. ¿Qué pedo? Estas figuras... Los guerreros... Estaban en la tumba de Gimiko. La protegían. ¿Este eres tú? ¿Eres una especie de general? Te hiciste el Harakiri. Es preciosa. Todavía corta. Tenía algo. ¿Qué dice? Va a ver... He fallado a mi reina. El ritual estaba corrompido. La sacerdotisa sabía que solo la muerte podría salvarla. Y se ha suicidado. Ahora la primera y última reina vive media vida. Un alma en un cuerpo en descomposición. Su furia se convirtió en tormenta y no parará mientras su alma siga unida a esta tierra. Mi guardia de la tormenta la protegerá. Yo ya no puedo. Ahí está la razón. Mi alma está atrapada en un cuerpo en descomposición. Eso provoca las tormentas. Para detener las tormentas hay que destruir el cuerpo de la cámara ritual. ¿Cómo voy a convencer a los demás? ¡Mierda! Tengo que salir de aquí, pero ya. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Coyle en pedacitos, cabrón! vale, bien muertos vamos a poner unos pendejos estos imbéciles, ¿por qué me apuntan aquí? no entiendo espera lo que encontramos es él ya, eso pues sí, 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 vámonos vámonos lo que fue que la sacerdotisa la cagó es cierto el pedo esa fue la bronca es que la sacerdotisa no quiso dar su cuerpo quien lo hubiera dado no tendría este problema no tendría este problema Por eso está enojada la reina. Por eso y si nadie sale. Por lo que le hicieron. Interesante. ¡Nos atacan! ¡Necesitamos ayuda! ¡Mierda! ¡No! No puedo volver ahí. ¡Cuidado! ¡En el embarcadero! ¡Oh mierda! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Pendejo! ¡Márete! ¿Dónde coño estoy? ¡Esta lancha es mía, hijos de carra! ¡No pienso dejar la lancha ni loca! ¡Jona! ¡Ayuda! ¿Dónde estás? ¡Cuál que no sea! Está haciendo la entrada de submarinos. ¡Vamos cabrones! ¡No te digas nada más! ¡Vamos! ¡Puta! ¡Lo atimaron! ¡Encontramos que ya proscibaron a la vida! ¡Gracias! ¡Estás herida! ¡Se han de haber llevado la otra, me imagino! De verdad. Creía que no lo contaba. ¡No hay ni rastro de ellos! ¿Qué ha pasado? ¡Witman se ha llevado a Sam mientras nos atacaban! ¡La ha llevado otra vez con Matías! Debimos escuchar. Yo debí escuchar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La lancha ya funciona. Debemos pedir ayuda. Eso ya lo habrán pensado ellos. Tenía razón con Whitman, pero... ¡Has visto las tormentas! ¡Atacan a cualquier cosa que se acerque! Aquí había científicos durante la guerra que creían que las tormentas estaban controladas por algo que hay en la cámara ritual cerca del monasterio. No sé todas las respuestas, pero el secuestro de Sam está relacionado con eso. Si nos vamos sin intentar comprender el motivo, moriremos todos. Igual que los pilotos. Igual que Rod. Y no queremos eso, ¿verdad? Mira... Yuppi-kai-yi, hijo de puta. Pase lo que pase aquí. Lara merece saberlo. No podemos volver a su fortaleza. Sería un suicidio. No la llevarán ahí. La llevarán a la cámara ritual. Podemos acercarnos a través de esta cara. Mira, sé las ganas que tienes de ver a tu hija. Créeme, lo sé, pero esto no ha terminado todavía. Reyes, no te pido que me creas. Te pido que confíes en mí. Está bien. Vamos a llevar esto al agua. Vale. Vámonos. Lara. ¿Pero qué esperas encontrar ahí? ¿De verdad quieres saberlo? No, pero deberías decírmelo. El alma de la antigua reina del sol está atrapada en un cuerpo. Su furia es lo que desata las tormentas. Si destruimos el cuerpo, las tormentas pararán. Ya. ¿Y para qué quiere Matías y Sam? No lo sé. Y eso es lo que más miedo verá. Mira, ya sé que este plan es una locura. Sí, lo es. Pero ahora es lo único que tenemos. Adelante, con él. Ahí sí, como si estuviéramos en la jungla. Ah, no. Vale. Paramos. Vamos. Adelante. No. Necesito que tú y Reyes vigiléis la entrada principal mientras yo voy a Borsa. ¿De verdad vas a entrar sola? Cuantos más entremos, más posibilidades de que nos vean. Vosotros quedaos aquí y acabad con tantos cabrones como poráis. Pero no solo serán los Solari. Habrá otros. Samuráis, la guardia de la tormenta. Mira, tenéis que disparar a cualquiera excepto a Nii y a Samu. Eh, pajarito. No es una despedida. No pienso despedirme. Pajarito. No hay muchas espaldas. Lol, pajarito. ¡Ah, se mamó! Se mamó, Lio Llan. Vale, otra vez de vuelta al castillo. Ah, me recuerda a algún lado esto. Pero no sé, a ver dónde estoy. Sí, me recuerda a un templo donde estuvimos hace poco. Ah, ya sé qué templo es, carajo. Ya. Ya caíme en cuenta. Vale, pero antes de subir ahí, chicos. Este, nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado el capítulo. Adiós. No te olvides de suscribirte. Gracias por vernos. Déjame un like. Si te ha gustado, vuelve una vez más. Yo soy Vir y me despido ya.